Bueno, muy buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer vuestra presencia para cubrir esta noticia que consideramos hoy muy, muy importante y sobre todo, bueno, de cara al 8 de marzo, que ya lo tenemos muy cerquita. Comenzamos con esta campaña teatral de sensibilización contra la violencia de género, con este ciclo de teatro que comenzaremos en breve. Se estrenará el martes día 20 en la Residencia Hernán Cortés y desde allí vamos a llevarlo a 32 poblaciones de la provincia de Badajoz. Esto se hará en los centros educativos, hemos querido contar con los centros educativos de secundaria, así que lo llevaremos a poblaciones donde haya esos centros educativos de secundaria y lo que vamos a intentar es no hacerlo dentro de los centros, sino sacarlo al pueblo, contando con los ayuntamientos, implicando a los alcaldes y al resto de la ciudadanía. La obra de teatro se llama ¿Dónde estás, Lucía? Es una obra de teatro enfocada para los adolescentes que lo que nos cuenta es la realidad, la dura realidad que se está viviendo hoy en día en muchos centros educativos, en muchas familias y que por desgracia, como hemos comentado aquí muchas veces, parece que estamos dando pasos hacia atrás con los adolescentes, parece que todo ese tema de concienciación que antes había con el tema de la igualdad cada día y mucha culpa de ello la tienen las redes sociales, pues parece que estamos yendo hacia atrás. Así que lo que queremos con esto un poco es concienciar a la gente joven, concienciar a los adolescentes y sobre todo que les quede muy claro que su vida es suya, que nadie debe controlarla y no porque te controle o alguien te cae celo te va a querer más. Así que lo que esperamos es que esto llegue de verdad a los adolescentes, a la gente joven y a todos aquellos que quieran acercarse porque la finalidad de sacarlo de los centros educativos es que aparte de los alumnos, si quiere acercarse a alguien más de las diferentes poblaciones, pues que también lo haga. Es un espectáculo que en su día le encargamos el texto a Miguel Murillo Gómez, nos hizo un texto precioso, muy poético y bueno, pues lo estamos poniendo en marcha con cuatro actores, Mehmet Avares, que la conoceréis prácticamente todos, Marina Recio, que es una chica también que trabaja con José Vicente Moirón, con Teatro del Noctámbulo y un chico, un actor joven, buenísimo, de Cáceres, Jorge Barrantes, salido de la Escuela de Teatro de la Junta de Extremadura. El otro personaje soy yo, el profesor, y bueno, el estreno, os digo, es el martes. Los datos acerca de la violencia en parejas de adolescentes nos inclinan hacia la preocupación. Algunos estudios hablan que el porcentaje de conductas violentas en parejas adolescentes supera con creces las encontradas en el mundo adulto. Casi un 33% de los jóvenes considera inevitable o aceptable, en algunas circunstancias, controlar los horarios de la pareja, impedir que la pareja vea a su familia o amigos, decirle las cosas que puede o no puede hacer. Muchos de estos jóvenes, la mayoría de ellos, no relacionan la falta de amor con el maltrato. El control del tiempo, del dinero, de las actividades, los proyectos, las coacciones, el chantaje y las amenazas, incluso insultar y zarandear a la pareja, no son considerados por ellos como actos de violencia o agresión. De modo que cuando piensan en maltrato, piensan en agresiones físicas graves. Con frecuencia, todos estos comportamientos, desgraciadamente, son el comienzo de una relación que probablemente años más tarde será dramática. Amar no es golpear, amar no es vigilar, amar es cuidar, compartir y respetar. Este proyecto surge como una manifestación, como un compromiso con la sociedad, con la educación y también con las mujeres y los hombres, con el ánimo de elaborar nuevos modelos de conducta que superen la desigualdad de género y la eliminación total de los factores sociales que sustentan la violencia de género. Es preciso, y hacemos especial hincapié, que los adolescentes, en edades comprendidas, esto va dirigido a tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller, en edades comprendidas de entre 15 y 19 años, pues que los adolescentes tomen conciencia de las consecuencias devastadoras que tiene sobre la salud mental y sobre la calidad de nuestras relaciones los comportamientos machistas y violentos. Yo creo que esta es la raíz, es decir, en la educación de nuestros jóvenes probablemente es donde empecemos a poder solucionar la lacra que hoy en día vive la sociedad con el tema de la violencia de género.